Hay historias que valen la pena contarse. La de Grupo Systemex es una de ellas. Hace 25 años nacimos con un propósito claro. Construir infraestructura para mejorar la vida de las personas. Desde entonces, hemos logrado mucho juntos. Evolucionamos y nos adentramos en nuevas industrias. Crecimos, innovamos y acreditamos liderazgos indiscutibles en México y en América Latina. Juntos, conectamos comunidades, construimos infraestructuras esenciales y alimentamos de energía a nuestro país. Hoy somos una comunidad de trabajo e innovación, conformada por más de 1.200 personas. Hoy avanzamos orgullosos de nuestros fundamentos, de lo que somos y de lo que hemos logrado. Conscientes de nuestros pasos y de su destino. Al mirar atrás y contemplar el camino recorrido, confirmamos que el destino de nuestra visión permanece intacto. Mejorar la calidad de vida de las personas en el presente, alentando la realización de un mejor porvenir. En Systemex cumplimos 25 años aspirando a lo mejor y rodeándonos de los mejores. La nuestra es una historia escrita y alimentada con los valores que vive nuestra gente. Profesionales de muchas generaciones cuyo trabajo, pasión y dedicación, dejan una huella perdurable que trasciende en el tiempo. Al acortar la distancia entre las personas, garantizándoles una comunicación accesible. Al alentar su progreso, conectándolas con mejores oportunidades mediante energía eficiente y confiable. Al fortalecer la infraestructura que los rodea, dándoles certeza y tranquilidad a lo largo del tiempo. Al edificar mejores entornos para desarrollarse, facilitando una mejor calidad de vida para sus familias. Al cuidar el medio ambiente, pensando en las generaciones del mañana. En Grupo Systemex, hoy miramos con optimismo al futuro, porque no esperamos a que este llegue. Lo construimos todos los días sobre cimientos sólidos. Lo trabajamos con pasión y lo abrazamos con una visión innovadora que nos permite construir un mejor futuro. De todo corazón, gracias por escribir tu nombre en esta historia de éxito. La Nuestra.